¡Cántale! ¡Dale, dale, dale! No pierdes el tino, porque si no pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos, dale, dale, dale No pierdes el tino, porque si no pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos, dale, dale, dale No pierdes el tino, porque si no pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos, dale, dale No pierdes el tino, porque si no pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y uno, ya no dos. Porque si lo quieres, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y uno, ya no dos. Ya le diste dos, ya le diste tres y el tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya no dos. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y el tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdes el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y el tiempo se acabó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!